Mejor, vámonos con Karina Rico, porque fíjate que ella comparte por qué no ha retomado su vida sentimental con otra pareja a 16 años de la muerte del querido Eduardo Palomo. ¿Qué le dicen sus hijos sobre este tema? Ella misma nos comenta. Karina Rico, viuda de Eduardo Palomo, recordó de forma muy especial a quien fuera el amor de su vida, ya que hace unos días se cumplió el 16º aniversario luctuoso. Sí, 16 años que se adelantó el flaco ya. ¿Qué rápido? Muy rápido, muy rápido. La verdad es que esto del tiempo es como muy extraño. A veces sientes que pasa lento, a veces sientes que pasó hace nada, ¿no? Al final creo que, al menos para mí, no solo el tiempo que ha pasado que el flaco no está, el ver a mis hijos crecer, el darme cuenta de todas las cosas que suceden, cada vez me reafirma este sentimiento de cómo uno tiene que vivir plenamente cada momento de su vida. La Cris confesó que no ha podido rehacer su vida sentimental. Pues sí, me encantaría, pero la verdad es que no es algo que estoy buscando, no es algo que estoy como viendo quién, ¿no? Estoy realmente como muy concentrada en, como siempre, pues en mis hijos antes que nada, de mi carrera. Incluso sus hijos le han manifestado la idea de que vuelva a enamorarse. Pues parte de una nueva etapa, exacto, ¿no? Yo creo que ellos van a empezar a volar y eventualmente, pues también creo que va a ser lindo para ellos verme acompañada. Ellos quieren eso también, no me quieren ver sola. ¿Lo han pedido? Sí, me han dicho, ma, estaría padre, como que tengas un buen compañero en la vida, ¿no? Cuando eres madre, las mamás, lo sabemos, somos invencibles. Y entonces, cuando eres mamá y papá, pues doble te vuelves, ¿no? Entonces tienes que tener a alguien que camine a ese ritmo contigo, ¿no? Y si aparece, pues yo más que feliz de estar acompañada, me encanta. Mientras tanto, disfruta cada momento de su vida al máximo. Pero disfrutarlo de verdad, porque de verdad es frágil, es tan momentáneo, es tan corto este suspiro que es la vida, ¿no? Entonces, pues mira, vivirlo lo mejor posible para que el día que cierres tus ojos te vayas tranquilo y contento. Todos los días sale el sol. Froyo Mochuca. 16 años, como bien decíamos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Yo sí te voy a decir, Eduardo Palomó es el claro ejemplo de cómo de verdad la vida se tiene que disfrutar todos los días como si fuera el último. Él sí fue una muerte sorpresiva. Él estaba en un restaurante, se estaba riendo con unos amigos y de repente vino un infarto. Y mis respetos para lo que ha hecho Karina con su familia. La verdad es una mujer que salió adelante, empezó a trabajar, no se fue para abajo. Le costó trabajo a ella en lo personal, pero nunca se lo demostró a sus hijos. Entonces, pues, mi respeto es la verdad para lo que ha hecho. Exactamente. Este año que falleció Edith González, decían por ahí en algunos medios de comunicación, que Eduardo Palomó ya tenía a sus tres protagonistas en el cielo. A Lorena Rojas, con la que hizo una de novela, a Edith González, con la que hizo Corazón Salvaje, y a Mariana Levy, con la que hizo La Pica La Soñadora. Sí, es cierto. Las tres actrices grandes, hermosas, trabajadoras, y con las tres compartió grandes proyectos. Claro. Y los hijos de Eduardo y Karina son guapísimos. Sí. Tanto ella como él. La verdad es que sacaron lo mejor de los dos, que los dos son muy guapos, pero esa combinación salió espectacular. Luca y Fiona. Y Luca tiene una banda de rock con el hijo de Ludmica Paleta y Plutarco Asa. Exacto. ¿Verdad? Así es. Y bueno, tenemos más información. Ella es actriz también. ¿Fiona? Sí. Ok. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.